...el pueblo colombiano en este fin de año. A los colombianos, un saludo de año nuevo en el 2015. Desearles lo mejor. Decirles que el país tiene que seguir avanzando, que debe moverse hacia un mejor futuro, hacia un mejor destino. Los colombianos deben vivir con tranquilidad, deben convivir de manera pacífica, de manera respetuosa, de manera afectuosa por los demás. Entender que somos un solo pueblo. Hoy estoy aquí desde los límites de los departamentos del Valle, del Tolima, del Quindío, en la cordillera central. Desde aquí, los soldados de nuestro ejército siguen protegiendo a los colombianos. Y ese es un mensaje que yo quiero que sepan todos los colombianos. Nuestros soldados, nuestros marinos, nuestros policías seguirán en este 2015 trabajando por la seguridad de los colombianos, trabajando por el bienestar de los colombianos, trabajando por el desarrollo del pueblo colombiano, trabajando para que el país siga progresando y siga avanzando, sin dar un paso atrás, con toda determinación, precisamente en protección de los intereses de cada uno de los colombianos desde cualquier esquina del territorio donde se encuentren. A todos un feliz año. Y pedirles que mantengan su afecto, su apoyo a esos hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía que están comprometidos 100% con el pueblo colombiano y que son hijos del mismo pueblo colombiano. Ministro, usted reiteraba algo y es que este año, pues, obviamente los soldados siguen trabajando por esa seguridad de los colombianos. Se ha especulado mucho de, obviamente, de las intenciones que puedan tener en La Habana o en diferentes partes, pero usted reitera que aquí el mensaje es que se sigue protegiendo al pueblo colombiano y se sigue al ofensivo. Nuestros militares y nuestros policías tienen un deber constitucional y una orden presidencial, que es proteger al pueblo colombiano, defender los intereses del pueblo colombiano y perseguir cualquier amenaza que atente contra la tranquilidad, la vida, la seguridad, los intereses, los derechos de cualquier ciudadano colombiano. Por eso, en este 2015, seguiremos trabajando con toda determinación. Importante decir que, claro, que nos vamos a ir adaptando a los nuevos retos. Hoy, al colombiano le preocupa la extorsión, el microtráfico, las acciones violentas de distinta índole y ahí estarán las Fuerzas Armadas listas a seguir innovando, a seguir enfrentando los retos que sean de interés para el pueblo colombiano.